En los Electro Boys se ve, los dos barrios Juan de Lopano, Barranca Sarsena, Wilson Circo, para que son si son monanita Electro Boys, proyectando el entorno sonidero Electro Boys Vámonos a iniciar con música mi rey Suéltalo papá Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores Súbele papá Se llama La Cumbia de Tihuacán, espero que la gente lo vayne Y que lo disfrutes, amoroso Suéltalo papá Dedícaselo para los pequeños LCK Para mi canal El Miki Pero se trata de que se pongan a bailar chingón Aquí enfrente ya está bailando Suéltala Llévate la papá Baila concha, baila concha Ahora En los Electro Boys se ve Los dos barrios Juan de Lopano Barranca Sarsena, Wilson Circo Para que son si son monanita Ahí no vas Y los crisalitos Ellos son los creativos del saludo Ahí está para Carmen, para Daili Para el pequeño Dila Y el famoso Cosmo Llévate la papá Dice mi café es una gorra En mi oreja un oriente Oye el sonido Vancouver Como te lo haces para el club de la mochomanía Y los discípulos de la banda de Xex Ahí está para la organización Guadalupanos Forever Para el Mamuca se tripa por ese morbe Dedícaselo para los niños 3D-SK Para Tuñito, para Jesse Ahí está para Lila, amigo Para Comalita y mi canal El Diego Dedícaselo para Copita y Dios San Bronzo, mi rey Ahora el honor Dedícaselo para toda la quicomanía Para ese tancho el fierro A San Francisco Totoltepec Solo quita la bella Ahora el honor El concepto es un solidero Todos los chavitos de la 4 Para el alito Manuel El Samba San Pablito Toma Mi alegría Dedícaselo a todos mis vados locos barrio La Coya Para Lese Pájaro, El Pachón, El Uriah Para el famoso Valle Y la Mica Lilia Y las chicas Lins Electro Boy Ay, sembra mi canal de Tocara y Lupita Y los pequeños sin fin Ale, que se llama y le chulo, mi rey Y la hermosa Nancy San Cristóbal, Huichochitlán ¿Dónde están? Ale, que se llama y le chulo Dedícaselo para Doncellas Forever Los pequeños canalitos San Cristóbalito Ahí están para Dianita Gerard Rubio Ahí están para el niño famoso Junior San Hoy se la dedico para Autolabando los Junior Para Mariana Para Paola Pedro Chiqui Ahí están para Chino Media Vida Atena Para el amigo Adrián Ale, que ya llegaron los chicos Sorbetas Para el famoso Sima Para Miguel de Mari El Tóxico Toda Nánchez María Díaz Organización de activos K73 Dice porque somos adictos a la sangre nueva El sonido de mis amores Ahí están para el famoso El famoso Tazo Y los pequeños Arcoíris Y chamacos de oro Chale papá Para Christopher Para Christopher El pinche Maraca Sumando Toda la cata de Totontepelli Y la organización de X 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 Para dulce y oscene Para dulce y oscene Para dulce y oscene Para Juzamo El arroyo y el huisco En la arroyo y el huisco En la arroyo y el huisco Dedíquenselo para Yanita Para Yerani Canalitos González, La Princesita Quero, Colonia Guadalupe, para el Cuyo de Toluca, y se siempre juntos en los baile don que son, en el desmadre ya llegaron mis inseparables, ahí se para Pelita, para Roser, Saimita, para Cris y Pau, para Killer, Reyeco, ahí se para Tene, y Guti, por su belleza, hay dinamía, organización guadalupana forever, que gane papá, dice entre cables y bocinas, quiero mandar un saludo a Andocubina, a Chavar Pequeños, al Comaniénico, y a Los Corroses, para Mi Niño, Nena Olgena, para darle ese mal el cachorro a los pequeños consentidos, todos los reyes de la desmadre, y inseparables, ahí se va, es igual que mi carnal El Veñeco, Llévate la palabra, llegan mis compadres, que son de mandiles darnos, organización de Aixar, ahí se para Miguelito Ocella, para Huevón Olson, para el cargolito, y mi carnal Elzame, para Pequeño Tabu, esta noche la sangre nueva, ahora, ahí se ote igual canta, que ya llegaron los niños, para el famoso niño, en la famosa Yasmita, La sensación de mañana Y los activos Crece y Mirra Paisa para el depósito El Goyo Para Javier Eterri Dedíquenselo para Juanito Alex El famoso Vizcar Todo el que toma Y los angelitos De lo mismo Esa noche no yo Suéltala papá Yeah I'm gonna dish you right now 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 Bueno pues estamos agarrando fuerza Que gusto nos dice desde el barrio De las apachurados Guadalupe Totoltepe, Guadalupana, Forever Queremos saludos por el placer de ser Para los máster locos únicos y originales Los angelitos del olvido Les mandamos un saludo estilo único y diferente al resto Nos vamos ganando humillaciones Y también respeto La organización con creatividad Los angelitos del olvido Todo lo bueno Dexter para los hijos de Sánchez Queremos saludar Dice para los inseparables de la reforma Los pequeños LCK E inalcanzables de las 7 Dice activos al web Para toda la gente que nos está acompañando Dice para la familia Rosendo Ramos Queremos empezar a cerrar Para la roya del pajarillo Dice San Nicolás Soletino con los juniors Toda la gente de los diablocos Diablocos Sí señor Del Wempa Para Serri Forever Y toda la gente que ya nos está acompañando Divirtiéndose Queremos empezar a saludar Dice Te mereces un micrófono Dice una corona Por tener esa voz a perrona La organización Los niños revolucionarios Para el famoso amor Y su amorcito dulce Dice para Maynemy Sacando los pequeños arcoíris Para el famoso tío Para Juan El chenlo Con Ramón El perrito El coctemo Que Charmin dice Para el gas Dice el toño El maicon Y toda la banda que ya Nos está acompañando Dice para la clica Closimos Arroño Hoy con los juniors Que gusto enorme Siempre juntos en los bailes Nunca solo desmadre Ya llegan los inseparables Para Angelito Invita el bote Insectos sin cerebro Vámonos a continuar adelante Porque la gente sigue bailando Eso es lo más importante Que sigamos bailando Contorreando Y pasándolo chévere En este festejo Hoy que estamos En el autonomado Los juniors Dice para los juniors La gente del club Toluca Yair El Pogueto La flecha de oro Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y blogger